Hola amigas y amigas, estamos nuevamente en un video hermosísimo que vamos a hacer conjunto con mi mami. Este domingo ella me va a enseñar a cómo hacer una torta para ir así aprendiendo cuando me toque hacer... Ya mismo se saca el cumpleaños de mi nieta, entonces que ella me ayuda con el postre, entonces le estoy enseñando. Bueno, aquí ya está la leche, ¿no? Aquí hay una taza de leche. Y vamos a ponerle también unas dos cucharaditas de yogur griego, este yogur. Vamos a ponerle una y dos. Tápale mi amor y guárdame. Ahí ya. Y le vamos también a poner la leche condensada. Y ahí le vamos a poner la leche condensada, más o menos una media latita. Ya. Así la media latita, guárdale mi amor, tápale y guárdale en el refrigerante. Yo compré cerezas desguasadas, como se dice, sin la pepita. Y la vamos a batir aquí igual con la leche, de leche condensada. Qué rica, Más. Esta vez es para adornar al último, ya les indico cómo adoro. No, hasta el Carlos vino para ver cómo hacen con su guitarra. Como estamos generando, nos van a dedicar una canción a la Conejita Masia. A ver. Vamos, vamos con la guitarra, y adícame una canción. Bueno, y aquí está en baño María la gelatina sin sabor. Si ven, aquí está la gelatina sin sabor. Está caliente porque está disuelta a baño María. Y lo vamos a mover bien para que se derrita bien todo. Vamos a ver cómo queda. Yo estoy segura que va a quedar un postre riquísimo. Así es. Ya sabes que los postres de vos son muy buenos. Están todos saludables y sí, mucho dulce. Por acá, Carlitos, entonces te iba a dedicar la canción. ¿Qué canción es? Canta, Carlitos. Solo la barriga de muchachos, la barriga de muchachos, la barriga de mamón. Solo poco a poco más querido, poco a poco más amado. Justa ciudad se va cambiando, moririta de mamón. Nunca digas que no, vidrita, nunca digas jamás. Son cosas del amor, vidrita, cosas del corazón, canción igual. Por acá está con usted, con mi sobrina, bella, que también me gusta. La barriga de muchachos, que de muchachos, la barriga de mamón. Y bueno, está, está, está me viendo él. Solo la barriga de muchachos. Muy bien, Carlitos. Es excelente. Ya sé. Y aquí ya está, toda la mezcla. Y lo vamos a hacer en forma de corazón. Sí, que para hacerle a ver en forma de corazón. Y lo vamos a hacer en forma de corazón al postre. Y lo vamos a hacer en forma de corazón al postre. Y ya está, sin sabor. Ya después que le licuamos, le engrasamos al molde con una gotita, una gotita de aceite y la pasamos con papelito así limpio, que sea de cocina, todo el moldecito. Para que esté engrasado y sea fácil de desmoldar. Después de un largo día y agitador también, vamos a disfrutar de un postre riquísimo preparado con las manos agitadas. Sí, ya en una hora ya está el postre. Y ya vamos a ver a Carlitos si le gusta, también a mi pequeña hija, que es una sorpresa, todavía no está, se me ha ido, pero ya de volver y vamos a ver cómo es su reacción. Hasta eso nos va a deleitar Carlitos con sus canciones, ¿verdad? Canciones. La doctora corazón. Ah, soy la doctora corazón. Ya van a ver, amigos, cómo queda esta belleza del postre. Ya se ve. Rosadito. Rosadito. Ya después les indico cómo van a adornarlo al postrecito. Y entonces aquí esto le metemos al congelador y en una horita aproximadamente ya está. Y ahí, cuando ya esté vuelta, les indico cómo nos quedó este excelente postre. Fácil y rápido de hacer. A la red. A la red. Tres. Eso. ¡Ay, no, carajo! Todavía no está, todavía no está, todavía no está. Le faltó un poquito, le faltó, le faltó, le faltó, casi le da. Pero la verdad es que ustedes saboreamos. Sí. Saboreamos. Ya, ya, ¿no? ¿Ves? Oh, my God. Miren, así quedó. Así quedó. Así quedó. Con forma de corazón. Así es, aquí está el corazoncito que hicimos, miren. Así se va a abrir mi corazón a un nuevo amor. Sino que no, no tengo. Ya, ahí, así nos quedó. Riquísimo. Ahora sí. Al viento está mi corazón para darle todo el amor a mi hija. Miren, se partió el corazón. Se partió el corazón. Pero aún así, con esperanza. Pero miren qué rico, riquísimo. A ver, ya más. Martina, ahí va lo tuyo. Ahí va lo tuyo. Ahí va, Carlitos, está queriendo la torta. Y después vamos a ver si comemos algo de sal también. Sí, a ver, Carlitos, ¿ya quieres la tortita? Mira la reacción de todos. Qué delicia. No quiero. Eso. Acá está mi hija. ¿Qué tal te parece la torta, mi amor? ¿Te gusta? ¿Te gustan los postres de la mamita Katy? Así voy a hacerte uno yo para cuando esté a tu cumpleaños. Aquí le damos el papón de tu papá. Ve, y ahí está lo que has hecho. Ahorita sí. Para el bra... ¿Cómo es un bra... ¡Conde mi esposo! Ahora sí, vamos a darle el Carlitos para que se tranquilice un poco. Cuidado, Mami, cuidado. Ya voy a borrar ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Se le regó? Debe, tranquilo. ¿Se le regó? Sí. ¿Se le regó?